Gracias por mantener la sintonía, esto es Academia de Padres, reitero, nuestras redes sociales, Academia de Padres TV en Instagram y en Facebook y por supuesto ver el programa en YouTube por Academia de Padres. Señores, ya se nos fueron las primeras cinco boletas. Sí, tengo por ahí al señor Julio Quesada, que nos acaba de contactar. Así es. Tiene sus primeras cinco boletas y esa familia va para el Play el próximo viernes. Así es, recuerdo el teléfono 829-648-3100 para que otra familia que esté interesada en ir al Play no se lo pierda. Es este viernes 15, así que ya sabe, hay cosas que hacer en familia. Claro, cosas que hacer en familia como esta que le traemos, que es una recomendación buenísima que le tenemos a ustedes y es el Festival Jesus Rock en su décima versión. Y aquí tenemos la gente que está detrás, bastidores, preparando, organizando. Ellos trajeron su público, aplaudan otra vez. Sí, con nosotros Linder, Paulino, Carolina, Mercedes y Eduard Muñoz. Bienvenidos a Academia de Padres. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Cuéntenos los preparativos, ¿cómo van? Pues muy positivos, muy emocionados con este décimo aniversario. Es todo un honor, una fiesta, una conmemoración pues maravillosa que nosotros nos la estamos gozando. Chulísimo. Como ustedes cada año en cada concierto tienen una misión. Este año tienen una particular y que nos favorece a nosotros. Sí, sí, a todos. Cuéntanos un poquito, Linder. Así es, esta es la época de la comunicación y hemos entendido que Televida sea el canal pues destinatario de los fondos que puedas reunir al Festival Jesus Rock. La idea es dimensionar la plataforma de Televida, darle valor a nuestra plataforma de comunicación de nuestra Iglesia Católica. Que todo el mundo sepa, se sienta compromisario de nuestro canal, de la importancia que tiene, del rol que desempeña. Y vamos, más que los fondos, que bueno que lleguen, que exhortamos a que compren las taquillas por los diversos canales que tenemos. La idea es que sean más conscientes de lo que tenemos como Iglesia Católica y oremos y protejamos ese activo que tenemos. Carolina, ustedes son del grupito fiel desde el inicio. ¿Cómo inició Jesus Rock? ¿Cómo tomaron esta misión como fundación de cada año elegir una institución para dar las donaciones del concierto? Bueno, realmente el Jesus Rock surge de la IMC, Institución de la Moralía de Cristo. Entonces, como en las distintas parroquias había diferentes ministerios de música, de teatro, de diferentes tipos. Entonces, nosotros dijimos, bueno, pero ¿por qué no lo hacemos juntos? Entonces, así fue que surgió el festival ya hace 10 años. Eduardo, ¿y qué vamos a encontrar este año? ¿Qué novedades traen? ¿Qué hay como para decir, sí, yo quiero ir para Jesus Rock este año? Yo creo que cada vez que te dicen que vas a un lugar en donde puedes alabar a Dios y encontrarte con Jesús. Ya hay garantías. No hay mucho más que hablar, ¿verdad? Sí, ay, qué lindo. Pero como aditamento a ese incentivo principal, este año tenemos plato fuerte a John Carlos, que nos acompaña desde Estados Unidos, y los ministerios de fe y triem, que ahora mismo son toda una sensación dentro de la juventud. Son de nosotros, son de aquí, de esta casa, son muchachos, obviamente. Son parte de esta familia. Entonces, yo creo que es una oportunidad propicia también para toda la familia, aprovechando que estamos en este programa de Academia de Padres. Lleven sus hijos, lleven sus abuelos. Es un ambiente muy propicio para que la familia alabe y adore el nombre de Jesús, que es el plato fuerte de la noche. Esa es Cristo Eucaristía que se nos presenta, se nos da para que nosotros podamos adorarlo. O sea, que yo creo que mejor de ahí se dan. Eso está glorioso. Me consta que es un equipo que trabaja mucho, pero que no hace nada sin poner todo en las manos de Dios. Recuerdo la primera participación que tuve en Jesus Rock. Estaba el Santísimo expuesto en una habitación allá atrás, y todo el mundo, antes de decir A, tenía que pasar por allá. Revestirse y salimos. Y ese concierto, de verdad, fue hermoso. O sea, lo recuerdo con mucho cariño. Y yo entiendo que este año también será así. Así es. Es la misma dinámica. Realmente, como señala Eduard, es Cristo en el centro. Entonces, es Cristo el que hace toda esta actividad, el que nos llena, el que nos convoca. Así que, nada, nosotros meramente somos los canales, el instrumento para eso. Excelente. Entonces, ¿dónde es, qué lugar, la hora, cuándo ha comenzado? ¿Qué información tenemos de este tipo para que todo el mundo en casa esté al día y llegue temprano? Porque de repente no llega o no encuentra espacio para ubicarse. Cuéntenos de ello. Bueno, pues este sábado 16 de noviembre, en el Colegio Calazans, tenemos el Festival Jesus Rocks a partir de las 6 de la tarde. Así que tenemos una cita. Y debo decirles, ojo, allá en casa, debo decirles que cierta persona que yo conozco, que se llama Denise, y un amigo de ustedes que se llama Franklin, vamos a estar allá, en ese rol de animación y acompañándonos. Así que vamos a estar allá con otros amigos, René y demás, otros hermanos más de aquí del canal. Cándido va a estar por allá. Cándido, Cándido va a estar también de giroscopio. Y otros queridos amigos se van a unir también a esta causa. Entonces vamos a estar allá con ustedes en el festival. La boleta cuesta 400 pesos, ¿verdad? ¿La podemos conseguir dónde? La podemos conseguir en la librería Paulinas, en la librería Sígueme, en la Casa de la Anunciación, aquí mismo en Televida, y en la librería de colores, en la Casa San Pablo. Excelente. También van a estar en la puerta. Sí, van a estar en la puerta. O sea, que no hay excusa. Excelente. Allá nos encontramos todos. Y como este programa se llama Academia de Padres, si ustedes están aquí, lo aprovechamos enseguida. Y antes de que se nos vayan, cuéntenos y díganle a esos televidentes que están allá, ¿cómo construimos una familia conectada a Jesús? ¿Cómo podemos hacer para que nuestra familia se conecte con Jesús y viva, y sea una familia feliz? A ver, ¿qué nos dicen ustedes? Bueno, yo tengo mi familia, y yo creo que el secreto de esto es, primero, utilizar la oración como herramienta, enseñarle a nuestros hijos pequeños que es posible hablar con Dios, ¿verdad? Empezar por ahí, y luego ser coherente con un testimonio. O sea, orar y actuar. Yo creo que como padres tenemos ese deber delante de nuestros hijos, y al mismo tiempo ellos van a hacer esas semillas que germinarán luego y darán también fruto a las próximas generaciones. O sea, que ese es mi truco, horario y actuar. Excelente. Excelente. Recuerdo el teléfono 829-648-3100, porque también por este medio puede llamarnos y decir, mire, déme cinco boletas para ir a Jesús Rock, que se la tenemos aquí. Cuatro, tres, piden por su boca, que aquí tenemos boletas. Bueno, bueno, pues ya ustedes lo saben. A ustedes las gracias. Vamos a seguir hablando de todo esto, y el fin de semana nos vamos a encontrar allí, a disfrutar de esa conexión con Jesús que trae este festival para este año. Y venga, mira, mira quién tenemos aquí, invitado especial. Venga, en la casa. En la Academia de Padres, así sí somos. Así es. Manténganse en sintonía, que todavía queda más. Ahí ya viene la información sobre un paso por mi familia, y también las informaciones sobre el juego del Play el sábado, el viernes. Seis gigantes este viernes, ahí en el Estadio Quisqueya. Para allá vamos. Así es. No se vayan, que es aquí, Academia de Padres. ¿Qué tal mi gente de Santo Domingo? Les saluda John Carlos y quiero recordarte que este sábado 16 de noviembre es el festival Jesus Rags. Estaremos celebrando 10 años junto a ustedes, cantando, adorando a Dios como Él se lo merece, en el Colegio Calas Ams desde las 6 de la tarde. Te espero. ¡Suscríbete al canal!